El Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, tomó la protesta de ley y entregó el nombramiento a la maestra Daisy Janet Montes Márquez como fiscal especial para la atención de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas. En presencia de las representaciones de los colectivos de búsqueda de personas y acompañante solidario, el Fiscal General de Justicia en el Estado le expresó todo su apoyo y confianza al asumir este nuevo reto, con el anhelo y la esperanza de muchas familias de que sus familiares se regresen a sus casas. También la exhortó a conducirse con mucha sensibilidad y atención a cada uno de los casos, a realizar acciones inmediatas y coordinadas con la Comisión Local de Búsqueda y diversas autoridades a brindar un servicio de calidad y calidez y, sobre todo, ser sensible ante este tipo de delitos. Además, a las y los integrantes del Cuerpo Directivo de la Fiscalía General de Justicia les exhortó a brindar todo el apoyo necesario, a trabajar de manera coordinada y a sumar esfuerzos ante los asuntos que se integran y que se llegaran a presentar. Por su parte, la maestra Daisy Janet Montes Márquez se comprometió a desempeñarse de manera coordinada con las comisiones locales y nacional de búsqueda, con los colectivos y víctimas indirectas de estos ilícitos. Asimismo, anunció que se hará uso de la experiencia laboral y de insumos tecnológicos, con el objetivo de priorizar la búsqueda con vida, sin dejar de lado asuntos de larga data. La maestra Daisy Janet Montes Márquez se ha desempeñado con éxito en diversas fiscalías especializadas en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Querétaro y en la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas como fiscal del Ministerio Público Especial adscrita a la Vicefiscalía de Investigación, Litigación y Justicia Alternativa. Cuenta con las capacitaciones y especialidades, entre otras, con la especialización en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, uso de documentos del cuestionario para recolectar datos de personas desaparecidas, actos de investigación que requieren control judicial, capacitación especializada en materia de investigación y persecución penal del delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Diplomado integral sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con un enfoque transversal de género, equidad de género y derecho humano de las mujeres. Y productos de inteligencia, impartido por la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. En la toma de protesta de la Fiscal Especial para la Atención de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, se contó con la distinguida presencia y participación de representantes de colectivos de búsqueda de personas. Maestra Guillermina Camacho de la Serna, del colectivo Sangre de mi Sangre. Angélica María Hernández Barrios, de la Asociación Civil, Tu ausencia nos unió. Patricia Cardona Alba, del colectivo Ángeles Rastreadores con Amor hasta encontrarlos. María Eugenia Guerrero Juárez, del colectivo Amor, Esperanza y Lucha. Elvia Macaria Reyes Rodríguez, del colectivo Buscando tu rastro con amor. María Elizabeth Araiza Hernández, de la Asociación Civil Buscadoras Zacatecas. Marta Angélica Martínez Pérez, representante del colectivo Rana de Zacatecas. Y el maestro Ricardo Bermeo Padilla, acompañante solidario. Flavio Padilla, acompañante solidario. chambers de color la lengua en la crisis. Gracias por ver el video.